Dime que me tienes que empezar a quitar la pena de esto, porque si tengo mucha pena No tengas pena, tengo huevos puto. No huevos, bienvenidos al puto EDC. Tengo un saludo, pero está medio culero. Hola estimados y bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidos al EDC. Se va a Vamos a poner chida la cosa, al final, Kinetic Love, hasta las 2 toca Deezo, Deezo es el que les quiero ver. Vamos a ir al celular principal, tomando las fotitos, viendo el recorrido, y después nos vamos al cual? Al Wasteland, al de esa puta madre, al huevo, al Wasteland. ¿Cómo están Wasteland? No los escuché, ¿cómo están? ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, soberan! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, soberan! ¡Gracias! 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 4, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, chicos! ¡Gracias! 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 ¡Hai una gran noche! ¡Ahora viene el hombre! Es... 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 Es Crotox El todo viene... ...Esta viene... ...que peo perros... ...Viene... Escrotox Y... Y... ...Andamos destrozados pero.... ...Vivos... ...Vivos y con... ...con... Escrotox... ...Ohhhh ¿Vivos? Escrotox... ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh. Oh, 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 oh. I know it's the first day at ADC and you got all weekend. This is just the warm-up. So, I can see all y'all jumping on this motherfucker. Yo, me. 3, 1, 2, 1, 2, 6 Oh my god Oh my god Oh my god ¡Suscríbete al canal! 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 1, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 1 2, 1, 2, 1 Wohooo Gracias por ver el video.